Bueno, va a buscar de arriba el gollo Almeida, está Pablo Andrich en el punto penal, va también Mauricio Capricho y está también Joaquín Almeida, subieron todas las defensas, va a levantar Marcelo, no ha estado preciso de arriba a la valleca se queda libre en el primer palo Gastón Jiménez, el corpulento delantero que gana todas las pelotas que van en elevación a su área mira el toque de Marcelo Germán Fernández, devolución para Marcelo, arranca por la izquierda, escapa, va al fondo se mete en el área, sacó, entró, y lo va sacando Plá de cabeza, la corre Lucas Espiñosa la domina como un puntero por la izquierda, prepara Lucas, entregó cortito afuera para Germán Fernández prepara Germán el envío, levanta Fernández, pasadito, entró Andrich ¡Gol! ¡Golazo de Profitería García! ¡Gol de la valleca Pablo Andrich, Pablo Andrich por el segundo palo, apareció para cambiar la distancia, la pelota, la ubicación, la dirección como Karen Esférico contra el palo, y esto de Palma está en abrir la cuenta y a celebra el 13, se vuelve a la colega un sol escudo, señala el cielo, festeja el veterano delantero, su primer gol con esta casaca pónganlo en verano, que Pablo Andrich va a facturar, juegue con la camiseta que juegue primer gol con la de la valleja, gana la selección de Gerardo Cano en el norte del departamento, Andrich, 1-0 Tanto va el canto de la lava que a final se rompe la valleja, hacía méritos hace rato para estar arriba en el marcador, una jugada de Espinosa y apareció Andrich con todo su corazón, con toda su garra y con toda su jerarquía para anotar el gol, gana la valleja, le visita en barril o no se gana De fondo viene saliendo el conjunto serrano, Mateo Díaz viene mandándose balón arriba la va bajando Joaquín García, a la marca va el jugador Mier, le viene aguantando bien Joaquín se la rima ya en su serie, pasó bien Joaquín, dentro del área y Justito, Justito lo cortaba Brustelín, señores, cuando entraba del área Joaquín García, era peligrosa podría perfectamente haber listado el primero, lo cortó Justito Brustelini y el tiro de esquina lo tiene que hacer el conjunto serrano acá viene el centro, cabezazo Andrich, gol brazo de por Refinbaría García gol la valleja, Pablo Andrich entró con los ojitos bien abiertos para cabecear en el corazón del área chica después de un muy buen envío de Marcelo Martínez, del sector izquierdo Andrich, notable, con golpe de cabeza, pone el segundo, se repite el plato centro y gol de Andrich, de cabeza 2 a 0 el segundo, vino el corner de la izquierda todos fueron con el pelo que inteligentemente se llevó las marcas al primer palo y Andrich apareció para conectar el golpe de cabeza pone el 2 a 0, el segundo de su cuenta personal liquida el partido, liquida la llave gana la valleja 2 a 0 en Varela fue Joel Martínez, el número 13, es el otro que sale entonces a la cancha, Federico García, el 2, Pablo Dominsain, el 3 afuera, Felipe Andrada, el 14 y Joel Martínez, el número 13 acá se viene la valleja, pelota al medio, la busca el pelo en el área ¡Pol! 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 Ya estoy, 4 a 0 la Valleja, acá en Vergara, liquida la llave. 4, 4, 4, 4, 31, 12, Pizaluna, en tu casa, dale, esperamos tu llamado, 4, 4, 4, 4, 31, 12, Pizaluna, en tu casa. Acá se viene Varela, pelota que va dominando Aguirre Zabal en el área, prepárate, oh, desviado y afuera, ya a Río Branco contigo Luis, vamos.